Hoy he venido a conocer uno de los aules más grandes, baratos y famosos de Estados Unidos. Se llama Ross Dress for Less y voy a ver qué gangas encuentro por aquí y os la enseño. El paraíso. Comenzamos por aquí, por los zapatos. Estoy viendo ya marcas como Reebok, Sketcher, Michael Kors. Mirad, este Michael Kors valía 138 y esta a 80. Joder, estoy deseando tener un bolsito de Karl Lagerfeld que valía 110 y está a 50. Este de Tommy, más sport, valía casi 100 dólares y está aquí a 22. Mirad, otro ejemplo de la marca Tommy Hilfiger, de 100 dólares a 23. Yo confieso, soy una friki y enamorada de los bolsos. No solo hay bolsos, sino que también está todo esto lleno de carteras. Voy a buscar, necesito encontrar una bonita. Aquí hay algunas como de Tommy, de Guess, precio 20 dólares. Y vale, creo que me voy a comprar esta sudadera. Mira chicos, esto creo que me da para un vídeo de YouTube completo porque hay demasiados productos y demasiadas cosas que os quiero enseñar. Pero bueno, si te ha gustado este, dale like y sígueme para más. Gracias. Gracias.